Por ahí para el navegante de Sinaloa y sus compas por ahí, por ahí para la Becky, para Irma y para su esposo Si no les gustan los corridos ni modo, ahí les va de todos modos Creo que sí, para ahí para Jorge y para Paty, claro que sí, cómo no Son los únicos que han bailado, nadie baila Vamos a invitar a las demás parejas por ahí también Arrigo, a ver a quién Arrigo Ahora el jefe por ahí, el jefesazo por ahí de Meridito, Jereza, Catecas A ver Cosme también por ahí Puro artista por acá, puro artista, puro compañero del ambiente Sí Ok Luego sí, échale 1, 2, 3, compas fila por ahí Ha, ha, ha En el rancho, en el cajoncito, terminaron doce días A Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la tierra herida Javier Torres, anda herido, y le anda hirviendo la sangre Dice que a esos asesinos, jamás podrán perdonarles Porque lo del cajoncito, le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado, ahí nos veremos después Ya se les volteó el chirrión, ahora va la de al revés Yo no he de irme primero, ni tampoco irme después ¡Gracias! Vengan a buscar a un hombre, ya no harían al cobarde A mí me gusta el peligro, si es que quieren acabarme A mí me persigna oscura, y me santiguan los traeré Coñacan a los llanos, está cortito el camino Ya saben dónde encontrarme, le aviso a mis enemigos Ya no maten a inocentes, vengan a acabar conmigo Si, ok, complacidos por ahí con ese tema musical Para todos, ok, gracias por los aplausos Seguimos por ahí, saludos para mi amigo Jorge, Pati Por ahí que están disfrutando, gracias por estar con nosotros Nosotros vamos a seguir, y... Siga, ok, ok ¿Ya? Ok, break, break time Ok, ahorita volvemos, enseguidita